Muy bien, acá estamos, continuamos en Radio NQN Digital y recién llegaditos de viaje. Los tenemos acá, es un honor. Ya hemos hablado anteriormente con él, que está en representación de toda la familia y de toda la banda. Estamos hablando de Pehu, Canto Patagón, pero lo tenemos ahora con nosotros. Obviamente, representación de toda la familia y de toda la banda, porque están recién llegados. Jeremías Chauque con nosotros, bienvenido. ¿Cómo estás, Jere? Bueno, ¿cómo estás? Muy feliz porque, bueno, nos bajamos de la combi en la radio. Literal, ¿eh? Pero ya cuando empezamos a cruzar Catriela y de pronto ya se iba asomando el valle y todo vuelve a, bueno, en los recuerdos, en lo vivido, en todo lo compartido, vuelve a rebrotar toda esa energía y de pronto el cansancio se hace, se va. Se va y acá están. Y acá estamos preparados para vivir minuto a minuto la vuelta a los escenarios. Qué bueno, ¿eh? Pehu, Canto Patagón, dijiste algo recién, el brote, el rebrote, ¿no? Qué lindo que uses justamente esas palabras porque tiene que ver con esto, ¿eh? La semilla brota y con ella el ciclo de la canción Raíz, Memoria y Futura se renueva cantando, ¿eh? De esto es lo que hablamos cuando hablamos de Pehu, Canto Patagón, que está con esta gira recién llegaditos, como decía Jere, una gira que los trae acá a distintas localidades del Alto Valle. Que van a estar ya hoy directamente, creo que en General Roca, ¿no? Van a estar allí presentes. Sí, sí, hoy arrancamos allá en Fisque Menuco, General Roca. Mañana en Plotier, el domingo vamos a Cinco Saltos. Claro. El lunes volvemos acá a Leuquén. Después nos vamos para la Bella Langostura, Junín, San Martín. Nos cruzamos a Chile, vamos a Bariloche. Tenemos varios encuentros con comunidades mapuches que están en el tema de la producción, ¿no? Porque nosotros tenemos un laburo también, dentro de lo que nosotros planteamos como propuestas, también tenemos un laburo agrario muy importante de hace muchos años, porque tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Nosotros somos hijos de una historia, somos hijos de un legado, de uno de los referentes de la cultura popular en Argentina, ¿no? Rubén Patagonia, más allá del tener el honor de que sea nuestro viejo, es nuestro referente, es alguien de quien nosotros aprendimos y que también consideramos que debemos estar a la altura de esa historia, de esa militancia cultural. Por eso también significó que nos involucremos también en otras formas de cantar, ¿no? Y defender la canción y sembrar canción para el futuro. Entonces, todo eso confluyó en tomar la decisión de que mi papá, en este momento de recuperación, después de una intervención quirúrgica bastante delicada, y que le contamos a la gente que está en un proceso bastante en marcha, él está pendiente constantemente de la gira, de cómo andamos en el viaje y esto. Y de hecho participó, ¿no?, en las canciones, está presente también. Claro, en esta última canción que subimos a las redes, a las plataformas, a Moa Inge, el Pum, que estamos volviendo siempre a las ceremonias. Bueno, él después de la operación, después de un año y medio, participó de la grabación y bueno, eso habla concretamente de este proceso de recuperación. Pero la familia, sus hijos, todo el equipo de laburo que venimos sosteniendo desde hace muchísimos años, es lo que es Rubén Patagonia, porque mi papá es la cara visible, es la garganta de la familia. Sí, totalmente. Pero bueno, pero es un equipo conformado por la familia, ¿no? Mi mamá tuvo una participación fundamental para que se consolide el proyecto. Por lo tanto, nosotros fuimos creciendo en el marco desde la panza, ¿no? De mi vieja, ya transitando la vida a través de la canción, a través de la canción raíz, de la canción memoria, de la canción futuro, de la canción patagónica, ¿no? Nos enseñaron a amar, a respetar este oficio y por sobre todas las cosas, a asumir también la responsabilidad de que esto continúe. Claro, totalmente que sí. Contame cómo está esta gira para ustedes, que recién decías, estamos recién llegados de Santa Fe, ¿no? De donde están ustedes allí actualmente. Y cómo los encuentra también toda esta nueva producción, cuántos temas han lanzado y cómo viene también el futuro para P.U. Sí, bueno, la realidad es que nosotros empezamos allá a hacer algunos festivales, bueno, estuvimos en Cosquín, en festivales de Entre Ríos, de Santiago del Estero, estuvimos en Buenos Aires, pero nosotros considerábamos que teníamos que lanzar como oficialmente el inicio de este P.U., de este brote, ¿no? De este tiempo de brotes. Y venirse acá a la Patagonia. Y hacerlo a la Patagonia. Y también hacerlo en este contexto también difícil que estamos viviendo como sociedad, este tiempo también donde socialmente, en donde políticamente, o sea, estamos transitando un momento de crisis importante. Entonces ahí la canción consideramos también, por aprendizaje, por nuestra historia, por nuestro viejo fundamentalmente, también entendemos que son momentos en donde hay que enarbolar la canción propuesta, ¿no? La canción que une, la canción que emociona, la canción que subleva también, ¿no? La canción cumple ese rol fundamental, ¿no? O ese legado ancestral de ser una forma que tenemos los pueblos de expresar lo que estamos viviendo. Totalmente. Y bueno, y ahí vuelvo a la historia, vuelvo a nuestro linaje. Mi viejo nos enseñó a ponernos a disposición de nuestro pueblo. Y es lo que... nuestra vida transcurre así. Entonces nuestra vida cotidiana tiene que ver con esto, con este desafío de estar a la altura de la historia. Y bueno, y hoy, mientras él está en un proceso de recuperación, dijimos, bueno, somos los hijos quienes tenemos que generar todas las condiciones para que su cabeza, su corazón esté disponible para garantizar esa recuperación y que él pueda ir retomando proyectos de a poco, pero que nosotros garanticemos ese mensaje de continuidad. Todavía queda mucho por laburar por nuestra música, nuestra poesía de la Patagonia. Tenemos referentes importantes, ¿no? Somos hijos de Rubén, pero también somos hijos de don Marcelo, de toda la familia Verbel. Somos hijos de Milton Aguilar, somos hijos de Aníbal Forcada, de Lito Gutiérrez, de Hugo Jiménez Agüero. De... bueno, de tantos referentes que nos enseñaron a amar nuestra Patagonia. Y... Y que siguen en contacto, además. Por supuesto. Con la familia, en el caso de Verbel, digamos, también. Por supuesto. Es más, nosotros ahora después nos estamos yendo también para allá, después de la nota. Pero bueno, felices por estar de nuevo en el valle, generando esta propuesta, reencontrándonos con la gente que queremos, que nos quiere, que quiere a mi viejo, familias, amigos, y generando también un hecho, una ceremonia importante, ¿no? Porque nosotros también necesitamos estos espacios para agradecerle a la gente por todo el apoyo que vienen realizando a mi papá, ¿no? Fundamentalmente. Mi papá, si hoy está en la instancia en que está, también es porque la gente recíprocamente ha dicho presente, ¿no? Sí. Me acuerdo, además, cómo estuvo la gente presente, tanto artistas, digamos, gente también que obviamente lo sigue con todo el legado y cuando fue toda la campaña por su salud, ¿no? Claro. Que fue muy difícil en el 2022 y... Mirá, es que yo creo que el éxito claramente se mide en esos momentos, ¿no? Claro, en los momentos difíciles. Mi papá es un tipo exitoso. Claro. Porque en el momento donde él más lo necesitó y lo necesita, la gente ha dicho presente, ¿no? Y la realidad, y ahí es donde uno también tiene que decir, bueno, los pueblos también tenemos nuestras contradicciones y a veces a referentes de la altura y de la historia de mi papá, a veces hay otros referentes que le toca transitar los momentos difíciles en soledad y eso es una... es algo que los pueblos tenemos que aprender a cuidar, ¿no? A la gente que milita la canción, que milita la posibilidad de poder hacer... de hacer un hecho, ¿no? De un hecho social, de un hecho cultural, una canción y además, bueno, trascender fronteras, trascender tiempos, trascender identidades. Yo pienso en Cutaralco, por ejemplo, ¿no? En una canción que de pronto significó que muchísima gente pueda conocer a través de la canción lo que el pueblo de Cutaralco y Plaza Winco le mostraban al mundo, ¿no? Tal cual, así. Y además de todo, porque ahora yo noto mucho arte y mucho rock, así, y mucha militancia, desde justamente Cutaralco y toda esa zona, y ha sido germinado justamente por Rubén, ¿no? Eso era muy loco, todo lo que ha impactado ahí en las nuevas generaciones. Bueno, es que por eso uno tiene que estar atento, por eso, mirá, en su momento cuando nos encontramos con Alma Fuerte, con Ricardo Iorio, esa unión con los fabulosos Cadillacs, esa unión significó en el tiempo que en la Patagonia tengamos, por ejemplo, un género de música. Claro. Que es el, concretamente, que es el rock, el metal patagónico. Sí, metal patagónico, totalmente. O sea, existe un género de pibes y pibas patagónicas que a través de esa comunión, fíjate, ¿no? La fortaleza de la cultura, y vuelvo a reivindicar la canción, lo que implica para los pueblos, ¿no? Lo que significó esa comunión con Ricardo, con los Cadillacs, lo que significó después que nos encontremos con la Renga, que después, hace poco, antes que lo peren a mi viejo, pudimos producir un video con divididos. Sí, me acuerdo. En donde planteamos, donde pusimos a Moyo a cantar en Mapuche y a Divididos a tocar en Can y Tehuelche, ¿no? Y esa es la fortaleza de la cultura, ¿no? Por eso también nosotros entendemos que tenemos que decir presentes por mi viejo, por la historia, por todo lo que queda por construir, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un parate en el sentido de, necesito que me nombres a todos los de la banda, por favor, porque son muchísimos y quiero que los nombres, porque está toda la familia presente y van a estar haciendo esta gira, recordemos, también formando parte de lo que va a ser en Villa Langostura, un festival intercultural que se va a estar dando allí, muy importante. Y además vas a estar brindando algunos talleres también, ¿verdad? ¿Eso es así? Es que mirá cómo son las cosas, ¿no? Por eso este laburo en el campo, nosotros vivimos en una zona rural de Santa Fe, en una zona agraria, y la herramienta de construcción, de reconstrucción locales es la agricultura. Nosotros entendimos que teníamos que, digamos, nos fuimos a vivir al campo y el campo ya no es el campo que nosotros consideramos que es el que fortalece a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces, la situación es complicada, ¿no? Los modelos productivos muchas veces son incompatibles también con... A ver, nosotros trabajamos en un espacio de 30 familias campesinas indígenas que se llama Desvío a la Raíz, Agricultura Ancestral, donde hacemos una propuesta concreta, ¿no? Pusimos en marcha un polo agrario, ya hace 16 años, un polo agrario campesino, de desarrollo tecnológico, de laburo, de producción de alimentos orgánicos, de ruralidad, arraigo, ¿no? En donde nosotros planteamos la propuesta de modelo productivo que creemos que es viable para los pueblos, ¿no? En donde producción, ambiente, sociedad, cultura, sean compatibles. Pero es lo que viene además, digamos, ese tendría que ser el futuro, ¿no? Nosotros estamos trabajando hace 16 años en eso, pero justamente, ¿no? Es una consecuencia de la canción. Entonces, en un momento dejamos la guitarra, agarramos la asada, dejamos la asada, agarramos la guitarra, pero vuelvo a repetir, es otra forma de cantar, y es otra forma de ponernos a la altura de nuestro linaje, ¿viste? Qué lindo, qué lindo. Por favor, nombralos a todos. Todos y todas. Qué hermoso, hay un equipo gigante laburando, están mi hermano Kuanyev, mi hijo Neyén, fíjate, ¿no? Ya hablamos de varias generaciones, mi compañera en producción, está Manu que está laburando en un documental que vamos a mostrar a la gira, de la gira, Jairo y su compañera que laburan en producción, a ver, Lautaro, en teclado, Amanda, en percusión, Max, sin batería, bueno, un equipo grande, la familia Rodante, como nos han dicho siempre, porque acá lo único que falta, entre comillas, es mi viejo, ¿no? Y eso también es una, es un, ¿viste? Hay una cuestión de sensaciones y de emociones, ¿viste? Yo, imaginate que desde que tengo memoria estoy al lado de él tocando. Claro, y es fuerte, digamos. Aguante, entonces hoy, digo, miro para el costado y no lo veo, pero, pero bueno, me siento orgulloso de ser este, como el más veterano de hoy, de la familia Rodante, me siento orgulloso de poder decirle a mis compañeros, a mis compañeras, bueno, vamos, vamos, que todavía queda mucho por hacer y, y bueno, y este motivo y esto que se pudo concretar, que es una gira en este contexto, sé que es muy difícil, ¿no? La gente no tiene, no tiene laburo, no tiene, pero bueno, pero acá estamos, decimos presente y, y vamos a poner todo el corazón para que la cosa sea, salga como debe salir, ¿no? Muy bien, me encanta, eh, P.U., me encanta además cómo está armado todo el, todo el, el isólogo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Muy bien, y por supuesto, tenemos que sumar a alguien más de la familia acá en la mesa con nosotros, está Juan, ¿verdad? ¿Le dije bien? Sí. Nombrar todo el nombre completo es complicado, pero sé que te llaman así, muy bienvenido, hoy nos van a estar regalando una canción acá, en representación de toda la familia, obviamente, ¿eh? Sí, de la familia Rodante. ¿Qué canción va a ser? Bueno, una canción la subimos hace poquito en las redes, en las plataformas, en esta canción que pueden escuchar, en donde la sorpresa más grande va a ser que van a volver a escuchar a El Papá del Pueblo. Ah, claro. Después de su operación. Así que vamos a dejar bien un pedacito de ver esa canción. Vale, pero maravilloso. Escuchemos. Gracias a toda nuestra gente querida del Valle y del Alto Valle, de nuestro río negro, Neuquén, dedicado a toda la gente que queremos mucho. El El Ipún está por llegar, de nuevo vuelvo hacia mi lugar, que monta el vuelo mi andar, se abre las alas de lo ancestral, la tarde tiñe mi caminar, miurdo mis pasos en un telar, siguiendo el rumbo que dejó su laborial. Voy preparando mi macún, mi compañera, su cupán, mi madre pisa el trigo, el guillú, para el mudá y pa' convidar. El Ipún está por llegar, venga mi peña en que purruquear, y en el lagún sentir, mi tierra y su vibrar. Con el latido del Kulchum, mi Piliankuye me anunció, que Antu se acerca y desde el puer, derrama a todos un Ewen. Truchuca, Tumchacha y Miguel, que su truchuca encienda mis pies, pa' que en la danza vuelvan voces del ayer. Bailo y me fundo en la voz de mi ñaña y su taí, va anunciando que otra vez mi pueblo está de pie. Es espectacular, ¿eh? Suenan los primeros acordes y te atraviesa, atraviesa el alma. Muchísimas gracias por este momento, maravilloso. Va a ser muy buenísima estas presentaciones. Así que vamos a estar posteando en redes todas las fechas de P.U. Lo esperamos. Muchísimas gracias. Y esto es importante para la gente. Gracias por que nos abren las puertas, por que nos permiten poder difundir, contar a la gente. La música de la Patagonia todavía estamos en esa instancia. Y cuesta mucho, y cuesta mucho los espacios. Por eso, gracias nuevamente. Gracias a ustedes, a toda la familia por venir. Muchísimas gracias. Los liberamos porque sabemos que tienen más notas, más giras. A todos, buenísimo, síganlos en redes, P.U. Canto Patagón, que están allí con todas las novedades, además de toda la familia Chauke. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.